Iniciamos de inmediato y nos vamos hasta Playa Najayo. Precisamente durante este asueto de Semana Santa, muchas personas desean trasladarse a distintos balnearios. En esta ocasión nuestra compañera Mayreni Félix nos indica cómo va todo el panorama por allí, por Playa Najayo, de la mano de los comerciantes. Adelante Mayreni. Saludos, ¿qué tal amigos? Desde la playa de Najayo, en San Cristóbal, conversamos con algunos comerciantes de la localidad para saber cómo se preparan para recibir a los bañistas que visitan esta playa. Usted se dedica a la venta de pescado crudo, ¿usted ya lo viste preparado también? Venta de pescado crudo, nosotros negociamos en un ejemplo cocinado. ¿Y cómo anda la veilla de pescado crudo? Anda bien, el nombre de Dios siempre se pica. Y ya en ese jueves, y finiciendo el día, ¿cómo ha ido la prensa? La venta aquí es chévere, bien, bien. Me explico un poco más, pero todo el tiempo que estoy en el año, pero ahora se puede tratar de estar en el día. ¿Cómo se prepara usted como comerciante para las visitas de esos bañizas que vienen y visitan la playa, consumen los pescados, las bebidas? Uno compra un poco de mercancía no exagerada porque la cosa ha cambiado mucho, porque esto va de mar en peor, está en la Biblia ya. Entonces, así un bañizamiento uno va comprando para no se le quede mercancía, se ponga viejo, se dañe. Al igual, también conversamos con algunos ya visitantes que se encontraban en el lugar disfrutando de las playas de la misma. Alondra Mejía. Alondra, ¿cómo están las expectativas de esta Semana Santa aquí en familia, en esta playa? ¿Cómo la van pasando? Bueno, nos sentimos bien realmente, a gusto, aquí. ¿Hablan en familia? ¿Cuáles son los planes? Sí, andamos en familia, venimos temprano realmente para evitar el tránsito y todo eso, y después de aquí quedarnos en casa. Vino a traer a los hijos medio temprano, para no venir y conocer como lo de gente. ¿Es de la zona usted o viene de otra localidad? De la zona, más o menos, de Zaynahuá. ¿Y qué planes tiene después de la playa, en familia, comerse sus habichuelas con dos? Comprar un pecadito y quedarme en familia tranquilo. Venimos temprano para disfrutar de la playa, ahorita cuando empieza a llegar la muchedumbre, ya nosotros nos retiramos. Disfrutamos de la playa, compartimos un poco aquí en familia y después nos vamos para el hogar. ¿Andan con los niños? Sí, andamos con dos. Andamos con dos. Pudimos notar también personal de la Cruz Roja y la Defensa Civil, con lo cual les conversamos para saber la asistencia que le darán a los bañistas, y por si se manifiesta alguna eventualidad de emergencia, como se encuentran preparados para atenderla de inmediato. Bueno, nosotros ahora tenemos, aquí tenemos dos equipos, uno de Cruz Roja y un equipo de Defensa Civil, con torpedo o flopping, como le dicen. Tenemos camillas Kelly, tenemos camillas de trauma para cualquier tipo de eventualidad que se presente. Y un personal activo en lo que es salvamento acuático. Por motivo a que ellos van a ver más Semana Santa y más días por ahí que se pueden disfrutar, y la familia siempre espera a uno en casa. Sería bueno que la gente comience a recapacitar y tomar conciencia del lugar. Estamos preparando la zona, como ven ya tenemos el campamento montado, solo estamos esperando que comience la aglomeración de personas, para comenzar a patrullar en lo que es el entorno, para salvaguardar y proteger la vida de los turistas y la persona local que vienen a visitar la playa de Najayo. El operativo Semana Santa 2024 da inicio este jueves con al menos 700 personas voluntarias desplegadas en diferentes playas del país para dar asistencia a los bañistas y visitantes. Recordar siempre salvaguardar su vida y andar con precaución en las carreteras. Para AN7 Noticias, Mayreni Félix. Muchísimas gracias Mayreni.